Centro de nuestro mar, inhalando, subo los brazos hacia el cielo, oh, exhalo, suelto, inhalo, arriba, exhalo, suelto, y una vez más, inhala, arriba, 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 exhala, suelta, rueda la cabeza, pequeños rebotes abajo, 5, 4, 3, 2, 1, flexiona la rodilla y la otra, lado a lado, y 1, 2, y acompaño con las costillas, con el hombro, me quedo en un lado, y cojo el pie contrario, el de la pierna estirada y estiro, paso por el centro, cambio de lado y cojo el pie contrario, glúteos empujan hacia atrás, vuelvo al centro, suelto la cabeza, sube redondito, y empieza a correr en el sitio, vámonos, inhalando, exhalo, 2, 3, 4, 5, inhalo, exhalo, 2, 3, 4, 5, una más, inhala, exhalo, 2, 3, 4, 5, jumping jacks, arriba, respiro, 10, más, y 9, 8, 7, 6, arriba, 5, 4, 3, 2, brazos arriba, subo rodillas, 1, 4, 3, 2, talones a glúteos, 7, 8, 9 y 10, corre en sitio, 5, 4, 3, 2, 1, chas, esto sí que es despertar, bien rápido, 5, 4, 3, brazos arriba, en 2, me quedo, subo rodillas, 5, 4, más arriba, 3, 2, talones, glúteos, pam, 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 10 más, y descansamos, 6, 5, 4, 3, 2, y última, respira, colócate en una esquina de tu mat, y salto dentro, fuera, fuera y dentro, y voy avanzando, rápido, pam, 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 y vuelve atrás, de nuevo, vamos, lo mismo, delante, delante, 5, 6, 7, y 8, atrás, vamos, dos más, delante, una última, vamos, delante, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, atrás, son 8, 7, 6, nos quedaremos atrás, saltaremos dentro, fuera, con los dos pies, a la vez, vamos, llevo un salto, manos delante, y así puedo flexionar un poquito más, y atrás, de nuevo, pam, pam, apoya los talones, ahí, sintiendo bien mi glúteo, de nuevo, delante, delante, y me voy, y atrás, y me quedo con las piernas, abiertas, con los glúteos, bien atrás, y ando delante, sin subir, un poquito de cambio más, para empezar, y me voy atrás, bajo un poco, y vamos atrás, y de nuevo, y de, hacia adelante, es fuerte, es fuerte, lo rápido que pasan, las clases de 40 minutos, cuando las monto, pienso poco, no te aceleres con tanto ejercicio, porque es que sabes, no te va a dar tiempo, es muy fuerte, así que, nada, ya estamos, eso es el principio, si estás un poco puesta arriba, pero sin nada, ya espero, si esto ya está, me quedo atrás, salto con los dos pies, hacia adelante, 4, 4, 3, 2, y 1, corre atrás, salto delante, 1, 2, 3, 4, haciendo y corro, abro, 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 abro relax, cardio, hecho, nada mal, no parece que haya un aire por aquí, cogemos nuestra goma y empezamos piernas, venga desde el centro, coloco la goma por encima de las rodillas, piernas abiertas, goma bien tensa, squats atrás y subo uno, pienso en empujar ligeramente las rodillas hacia los lados, que para eso tenemos la goma, en presionar los talones hacia el suelo y los glúteos hacia arriba, cinco más arriba, cinco, me siento y subo, cuatro, presionando al subir, tres, dos más, dos, última, quédate atrás, regotes, diez, nueve, ocho, siete atrás, son seis y cinco, saltitos en cuatro, en tres, en dos, quédate y arriba, uno, cambia cruzada de los brazos, dos, tres, caigo bien, cuatro, un squat, cinco, cuatro, tres, y dos, y me quedo, llevo los talones y ahora cierro rodillas, uno, me concentro, cambio el ritmo, cuatro, cinco, mucha concentración, seis, siete, ocho, nueve y diez, ya hacia arriba, empujando palmas hacia el cielo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, salta dentro, fuera, uno, dos, tres, cuatro, dentro, fuera, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, piernas y ya hacia arriba, uno, dos, dos, tres, si te molesta la rodilla, cierra un poquito más, cuatro, tres, dos, y última, ya está empujando el cielo, pam, pam, tres, cuatro, cinco, seis, tres, siete, ocho, nueve y diez, las piernas, uno, dos, cinco más, cinco, cuatro, tres, dos, y última, pierna derecha, abre el lado, vuelve, vete atrás, centro, vete al lado, abro, centro, repete atrás, centro, me voy al lado, tres, dentro, misma, pierna todo el rato, cuatro más, vámonos, grande, el lado, centro, y atrás, y lado, y atrás, dos últimas, pam, me voy, y una última, ábrelo, vete atrás, ocho rebotes en el ladito, ocho, peso en el centro, seis, cinco, cuatro, atrás, son tres, y dos, y última, me voy atrás, rebotes, ocho, siete, bien recta, seis, peso atrás, cinco, cuatro, tres, dos, y última, lados, cuatro, elevo pierna, uno, vámonos, empezamos, arriba, uno, me siento, dos, no corras, tres, bajo, cuatro más, centro, lo subes, cuatro, centro, lo subo, tres, centro, lo subo, dos, última, me voy atrás, haz lo mismo, flexiono, y empujo, atrás, flexiono, y empujo, empujando lejos, cinco, y seis, dos más, siete, y en la última, quédate, trae y mete la pierna hacia el lado, brazos en cruz, rebotes, ocho, en el aire, cinco, cuatro, madre mía, que sudada, tres, dos, y última, atrás, lo mismo, rebotes en el aire, son ocho, siete, seis, y cinco, cuatro, tres, dos, y apoyo, y ahora entra adentro, se va al lado, entra adentro, se va atrás, skater, lado y atrás, empezamos, lado y atrás, dos, atrás, y tres, cuatro, cinco, me voy atrás, y seis, atrás, y siete, atrás, y última, lado, y atrás, me quedo en el lado, dibujo medio círculo yendo hacia delante, y luego vuelves atrás, no muevo nada, desde una esquina del mar, voy a la otra, empezamos, es difícil, no subas mucho la pierna, flexiona la de apoyo, venga, vámonos, uno, dos, tres, y me voy, cuatro, y me voy, cuatro más, delante, y atrás, tres, y atrás, dos últimas, vámonos, voy atrás, y una última, adelante, y atrás, suben los dos talones, abro y cierro, rodillas, vamos, diez, nueve, ocho, aquí no se para, y seis, abre fuera, cinco, cuatro, tres, dos, ya que estoy empujando el cielo, empezamos, uno, dos, siete, ocho, nueve, y diez, manos, cintura, no cierro, uno, solo piernas, dos, tres, cuatro, y cambiamos de lado, cinco más, cuatro, tres, dos, dos, y última, piernas juntas, manos delante, abro lado, el que había de lado, centro, me voy atrás, centro, abro lado, dos, dentro, atrás, como veis, se puede hacer perfectamente sin goma, tres, cuatro más, y cuatro, atrás, y tres, dos, y atrás, y una última, lado, y atrás, quédate en el lado, rebotes, ocho, siete, se nota, seis, cinco, trabajo, cuatro, y la última, pasito atrás, y ocho rebotes, ocho, siete, seis, cinco, son cuatro, tres, y dos, y última, lado, squat, y elevo, pa, squat, y subo, dos, los brazos pueden acompañar, cuatro más, elevo, cuatro, bajo, elevo, tres, dos, y última, súper bien, vete atrás, flexiono, y elevo atrás, uno, empujando, activando glúteo, y dos, con el talón, tres, un poquito, cuatro, cuatro, flexiono, tres, empujo, dos, y una última, quédate, flota al lado, rebotes en el aire, ocho, cinco, talón arriba, cuatro, tres, dos, y última, se va atrás, rebotes, ocho, últimas, cuatro, tres, dos, apoya el pie, skater, lado y atrás, empezamos, lado, y atrás, ¿vale? Vámonos, y ocho, atrás, bien lejos, siete, no muevo nada, solo la pierna, muevo los brazos y quieren acompañar, cuatro, cuatro, me voy atrás, y tres, me voy atrás, y dos, bien lejos, última, y atrás, me quedo esquina, medio círculo, delante, y atrás, intento no apoyar, solo rozar, y exhalo, y exhalo, atrás, inhalo, delante, exhalo, atrás, cuatro más, cuatro, tres, y atrás, delante, dos, y atrás, y una última, delante, y atrás, dentro, levantaron, manos, última vez, rodillas fuera, ocho, tres, dos, y última, Jackson empujando, uno, siete, ocho, nueve, y diez, manos, cinturita, dentro, fuera, nueve, y se acaba, ocho, siete, seis, fuera, cinco, fuera, cuatro, tres, y dos, y última, ocho, poquito de agua, para recuperar, así estoy yo, después de, digamos, veinte minutos, nada mal, sí, Coco, muy bien, te has organizado muy bien, bueno, seguimos a tope, vamos, detrás de nuestro mar, inhalando sobre los brazos, hacia el cielo, exhalo, exhalo, ruedo hacia adelante, hacia abajo, a la zona plancha, el uno, el dos, y entre rodillas, suelo, y suben, uno, rodillas, suelo, dos, suelo, tres, exhalo, y dos, y última, aguantas en plancha, cinco, ombligo adentro, cuatro, separo escápulas, tres, y dos, y última, rodillas en el suelo, descansa atrás, colócate en posición de cuadro, peli adentro, los pies del suelo, subo y bajo, arriba, uno, fuerza de abdomen, me sube, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, rebotes, diez, nueve, activo toda la espalda, ocho, siete, lo subo, seis, lo subo, cinco, cuatro, arriba, tres, y dos, y última, que dejo descansar, un segundito atrás, flota hacia el centro, rodilla hacia el codo, desde la cuadropeña, sube rodilla, uno, y dos, tres, mantengo la cuadropeña, cuatro, cinco, activando dorsales, y nueve, y diez, salto dentro, fuera con diez, diez, nueve, ocho, cuadropeña, siete, seis, nos damos en plancha, cinco, cuatro, tres, y dos, y última, centro, descanso, dos últimos ejercicios en posición de cuadropeña, sin saltos, el primero, luego, sí, se va a rodillas, y con el pie derecho, ando atrás, izquierdo, vuelve derecho, vuelve izquierdo, izquierdo atrás, uno, dos, izquierdo delante, derecha atrás, uno, dos, derecha delante, tres, cuatro, izquierda atrás, uno, voy cambiando, derecha atrás, uno, dos, tres, cuatro, izquierda atrás, dos, tres, 4 derecha 1 2 3 4 izquierda 1 2 3 me quedo en salta atrás 1 entro 2 entro 3 entro 4 más vamos 4 dentro vamos 3 dentro vamos 2 dentro y una última te quedas atrás aguantas 5 en plancha 4 3 2 1 salta pies a manos salta arriba mano suelo floto plancha empezamos 1 arriba suelo atrás delante arriba suelo atrás delante arriba suelo atrás dos más delante arriba suelo atrás y una última adelante arriba suelo atrás 5 4 3 2 1 rodillas relax guau pero no rodillas arriba andas con las manos hacia los pies saca la goma goma entre las manos las apoyas un segundo en el suelo rodillas flexionadas si necesitas y estira rodillas suelta la cabeza 1 2 suelta la cabeza y estira 3 empujando los esquinas hacia el pie o 4 y una última 5 anda con las manos hace una plancha en 1 en 2 en 3 en 4 estoy en una plancha rodilla derecha adelante 1 1 1 2 go las muñecas abre las muñecas un poquito más los brazos los separas delante una y otra pan 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 corriendo 1 2 sin quiero solo 5 más 4 3 2 y última derecha delante rebotes 1 2 subo rodillas 6 7 y 8 cambia rodillas delante 8 7 2 subo 6 y 5 y arriba 4 3 2 y última elevas caderas arriba y atrás flotas hacia una plancha rodilla derecha se va hacia el codo izquierdo y dibuja círculo y de codo a codo empezamos 1 cambio el sentido de círculo 4 3 y 2 y última de arriba y atrás cambio de pierna rodilla izquierda codo derecho círculo y 1 y 2 wow 3 4 cambio el sentido 4 3 y 2 y última rodilla izquierda elevar arriba y atrás rodilla codo contrario empezamos 1 alterno corriendo vamos 10 9 cruzo 8 7 oblicuos 6 y 5 4 3 2 y última rodillas descansa sientes los brazos también trabajando mantén la presión ahí la tensión del agua la tensión del agua perdón 3 3 4 y luego aura 2 2 3 y 2 6 7 4 varios hombros hacia adelante no te vayas aquí aquí no estamos aquí 3 Aquí trabaja más los hombros, activa más el abdomen, subo, subo y arriba, subo, cuatro más, cuatro, tres, dos, me quedo con derecha, cinco rebotes, podemos, cinco, cuatro, voy sin brazos, os lo juro, dos, y última, cambio izquierda arriba, cinco, cuatro, tres, dos, y última, relax. Súper bien, llevas la goma hacia las manos en vez de hacia las muñecas, y desde la posición de iniciación de push-up, o desde la plancha, subes un codo y el otro, si no tienes goma, sin goma es igual de intenso, bueno, a ver, con goma un poco más, pero es muy intenso igual, subes y subes un codo, y el otro, evito esto, no estoy haciendo una plancha lateral, la plancha viene luego, empezamos, una, sube el codo, dos, Si es intenso, sin goma, tres, o rodillas en el suelo, cuatro, y una última, rodillas en el suelo, atrás. Flotas, flotas en la posición inicial de push-up, una plancha desde hombros hacia las rodillas, cierras los codos, los plexinas y los subes un pelín, ¿vale? Andas con las manos hacia delante, por delante de los hombros, y desde aquí, codos cerrados, bajan y suben, uno, bajo, dos, tres, tríceps. Vamos, sí, ocho, nueve, diez, regálame cinco, arriba cinco, arriba cuatro, tres, y dos, y última, atrás, vuelta a colocarte la goma en las muñecas, quédate con los codos apoyados, sube hacia una plancha, y desde aquí, cadera, cae lado, lado, uno, dos, vamos, diez más, podemos, diez, nueve, suave, ocho, el movimiento, siete, seis, lado cinco, lado cuatro, tres, dos, descansas, o directamente flotas hacia un lado, coges con la mano de abajo la goma, y con la de arriba, codo atrás, sin colapsar el hombro hacia la oreja, relajas, hombro atrás, uno, si es muy intenso aquí, chicas, ¿vale? Empezamos, vámonos, diez, bajo, no vale levantar la mano del suelo, ¿eh? Si no hay mucha presión en el codo también, tres, cuatro, pequeñito, cinco, atrás, seis, hombro lejos de la oreja, siete, dos más, nueve, y diez, pasa por el suelo o no, pero cambia de lado, y desde aquí empezamos, uno, presiona mano hacia el suelo, dos, y el otro codo hacia atrás, tres, vuelve lento, cuatro, cuatro, cinco, guau, ocho, dos más, nueve, y diez, flota al centro, manda cinco, sacaban cuatro, tres, dos, uno, rodilla suelo, y atrás, suelta la goma, eleva caderas arriba y atrás, con las manos, andas hacia los pies, subes, redondito, haremos un salto para ir a la otra esquina del mat, volveremos haciendo tres saltos, que es el ejercicio que más o menos lo hemos hecho en el cardio mat, o sea, esto es normal, pregunto, bien, vais aguantando, es mi manera de acercarme a veros también, venga, cardio, y ya bajamos, hoy acabaremos, lo siento un pelín más tarde, si tenéis prisa, dejad los abdominales para tarde o para mañana, no pasa nada, no pasa nada, porque acabamos de hacer un buen entreno de abdominales, guau, esto es muy fuerte, y es que me estoy alargando, y tengo manos de entrenar, así que venga, vamos a darle, venga, salta con los dos pies delante, y vuelve con dos saltos, uno, y dos, delante, pa, vuelves atrás, uno, y dos, delante, vuelve atrás, uno, y dos, delante, vuelve atrás, uno, y dos, prometo ir rápido, delante, y atrás, uno, y dos, dos más, delante, atrás, uno, y dos, y una última, delante, atrás, uno, y dos, suelta, plie, manos arriba, pubis empuja hacia adelante, cintura, lado, lado, uno, dos, voy lejos, tres, toco las esquinas de mi móvil, ahí, cuatro, siete, ocho, nueve, quédate cinco rebotes, cinco, cuatro, tres, dos, uno, caminado, cinco, cuatro, tres, dos, uno, centros rebotes, diez, ocho, siete, atrás, son seis, bajo, cinco, cuatro, tres, dos, me quedo abajo, bajas un codo y el otro, uno, dos, hombros lejos de las orejas, ocho, ocho, nueve, me quedo en uno, diez, nueve, ocho rebotes abajo, cuatro, tres, dos, uno, cambia de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se queda, brazo arriba, empuja, y baja lento, seis, siete, y ocho, cambia de lado, arriba, ocho, vuelve lento, siete, seis, y cinco, bajo un poquito más, cuatro, esos glúteos, tres, y dos, y última, lado, lado, uno, dos, fluido, tres, dinámico, cuatro, cinco, seis, siete, diez, diez más, vamos, diez, nueve, bajamos al suelo, ocho, siete, seis, pero antes no rebotes, últimas, tres, dos, última, arriba, rebotes, diez, nueve, esos glúteos fuertes, vamos a por ellos, cuatro, tres, dos, 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 y última, súper, colocamos la goma en las rodillas, no hay un moño volando, vas bajando del suelo, aguantas en plancha si quieres, si no quieres parar, ni un segundo, que lo entiendo, yo estoy de esas, pero como ya no hay más cardio, voy a estar más cómoda, venga, secuencia cortita, algo intensa, también según tu goma, venga, manos en el suelo, lo hacemos hacia una plancha, rodilla derecha, yo en el suelo, porque tengo la izquierda aquí, una rodilla, presionando la goma, y la misma, el mismo codo de la rodilla que presiona en el suelo, para trabajar el otro lado, desde aquí haremos, empeine en el talón, ¿lo veis? subo, abriendo la rodilla, bajo, y estiro, es un codo, vámonos, subo rodilla, y estiro, uno, subo rodilla, y estiro, dos, es normal que con el sudor, todo resbala un poquito más, como la softball, ¿os acordáis la semana pasada? cuatro, cuatro, subo rodilla, cinco, subo rodilla, seis, subo rodilla, arriba, y siete, arriba, y ocho, la parte de la clase que más os haya gustado, la voy a grabar para un Instagram TV de agosto, así que ir memorizando, ir recordando lo que hemos hecho y al acabar me lo decís, dos más, subo, estiro, y una última, subo, estiro y me quedo, estirada, rebotes, diez, nueve, ocho, subo, siete, seis, arriba, cinco, monto bien la postura, cuatro, no caigo, tres, y dos, y última, rodilla con rodilla, dejo que el pie caiga hacia el lado, y me voy a hacer a la diagonal, aquí, y vuelvo, si es muy intenso te vas atrás, empezamos, uno, entra, dos, tres, fuera, cuatro, bien arriba, cinco, activando glúteos, seis, dos más, nueve, me quedo, rebotes arriba, abro un poquito más el trípode, y arriba, uno, dos, el trípode son los tres apoyos del suelo, guau, cinco, cuatro, tres, dos, y última, apoyas el dedito gordo, fuera del mar, y desde aquí vas a flotar a empeine talón, y vas a volver a abrir hacia el lado, subo con los dos inicios de los dos ejercicios que hemos hecho, desde fuera entro, y salgo, y entro, me podéis decir un combo también, para el instante bícico, planchas y glúteos, y yo, os lo grabo, vamos, seis, siete, era corto por intenso, le he dicho, ocho, quedan ejercicios solo, nueve, entra, diez, entro, me quedo con la rodilla arriba, bien abierta, rebotes para acabar, diez, nueve, ocho, siete, los dos glúteos, siete, seis, arriba, cinco, a la rodilla, cuatro, tres, y dos, y última, descansa atrás, pisa, la goma con el otro lado, y cambia de lado, apoya el codo en el suelo, empeine talón, subes y luego tiras, el combo del principio, tengo los dos glúteos, que derita, venga, desde aquí, sube, y estiro, uno, subo rodilla, estiro, dos, subo, tres, y arriba, cuatro, sube rodilla, diez, tira cinco, sube rodilla, diez, tira seis, ufff, sube, molestas de espalda, sin goma, pero de todo esto ya lo sabemos, sube, me quedo, rebote recta, diez, nueve, ocho, sube los siete, arriba seis, y son cinco, cuatro, tres, dos, y última, rodilla con rodilla, dejo que el pie caiga hacia el lado, disparo diagonal, uno, y lo entro, disparo, dos, lo entro, disparo, cuatro, uff, cinco, vamos, seis, y, siete, arriba, ocho, zapatada, nueve, y en la última, quédate, abro un poquito más del trípode de apoyo, y arriba, diez, que no se enrolla tanto, diez, nueve, cuanto más cerca la rodilla, más tensión, cinco, disparando fuera, cuatro, activando oblicuo, y ojo lumbar, tres, dos, y última, apoyas en el suelo, desde aquí, vamos a ir al andedor, empeine talón, abres, disparas fuera, de verdad, molestias del lumbar, que sé que estos ejercicios son fuertes, hazlo sin goma, ¿vale? Venga, entro, uno, pensad que la goma genera mucha tensión, dos, abro, subo la pierna, tres, lo quiero grande, abro, dentro, y abro, cuatro, dentro, y abro, cinco, por eso es tan importante la postura, para no lesionarnos, seis, dentro, y abro, siete, con gomas muy fuertes, esto no se puede hacer, que es lo que os he dicho antes, nueve, abro, y última, diez, abro, me quedo, dentro de los rebotes de rodilla, abierta, diez, nueve, ocho, siete, este es el ejercicio que llamo badminton, lo nombré así en el último retiro, y es como si jugáramos a badminton, quiero que imagines, tu pierna como una raqueta, mirando hacia el cielo de la rodilla, ya casi, cinco, cuatro, tres, dos, y última, diez, monta, chicas, dadme cuatro minutitos, para abdominales, primero, haga con las manos hacia un lado, para estirar estos laterales, se ha quedado cualquier, mini tensión, cambio de lado, super, manos, salte con los pies, hacia las manos, para darme la vuelta, como se queda por encima de las rodillas, abro un poquito los pies, manos detrás de la cabeza, inhala, exhala, arriba, uno, vamos que saca arriba, dos, ombligo dentro, entro, cinco más, cinco, cuatro, tres, y dos, me quedo rebotes, diez, nueve, ocho, sube, siete, seis, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, y última, descansa, rodillas hacia los codos, y baja los talones lejos, chicas, entro, y salgo, uno, mantengo espaldas, mi otra no saquea, y apoya las lumbares en el suelo, cuatro, cinco, lejos estos talones, seis, bajo, siete, bajo, ocho, bajo, nueve, y una última, entro, y salgo brazos atrás, subes y bajas, uno, rebote solo de pies, dos, presiona ligeramente, la forma hacia los lados, si es muy intenso, manos atrás de la cabeza, buenos días, ¿cuál ha dicho? ¿cuál ha dicho? y la última se quedan ahí, manos atrás de la cabeza, salto de dentro y fuera, con los pies, y uno, entro, dos, alagando el cuello, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, siguen abiertos, manos lo voy a contar ya, uno, y voy lejos, cambio, seis, siete, ocho, nueve, cinco rebotes, cinco, cuatro, voy lejos, tres, voy lejos, dos, y última, cambio, cinco, cuatro, tres, dos, y manos atrás de la cabeza, se tocan los talones, con las rodillas abiertas, y bajo por fuera, toco talones, bajo, uno, las rodillas no se mueven, se mantienen aquí, tres, cuatro, entran y salen, cinco, entran y salen, seis, entran, siete, entran, ocho, nueve, y diez, talones juntos, abro, cierro, rodillas, uno, dos, más bien abro, tres, fuera, cuatro, cinco, aleja las rodillas, seis, siete, ocho, abro nueve, me quedo abiertas, diez, bajan un pulir los talones, y suben uno, rodillas presionan hacia afuera, dos, vamos que podemos, tres, bajan y suben cuatro, bajan y suben cinco, vamos a diez, podemos seis, y descansamos, siete, falta poquito, y una última, arriba, junto a rodillas, bajo pies, y descanso, coloca la goma, justo, justo en las plantas de los pies, manos atrás de la cabeza, suben los pies hacia arriba, en flex, bajan un pelín solo, un, dos, tres, y suben, bajo, un, dos, tres, y suben, bajo, ahora primero, todo el lumbar, un pelín, arriba con la fuerza del abdomen, un, dos, tres, suben, uno, dos, tres, arriba, dos más, bajo, 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 lo subo con la fuerza del abdomen, y una última, baja, 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 y sube, descansa un segundo, y ahora bajan los pies, y presionan hacia fuera, uno, entra un poquito, dos, sigue aquí, es muy intenso, subo las piernas hacia arriba, ombligo adentro, vamos cinco, vamos cuatro, vamos tres, y dos, y últimas, mantienen abiertas, baja los pies hacia el suelo, tres, en dos, en uno, sube el codo, y pico, otra vez uno, un pelín, dos, y tres, calentamos los oblicuos, para la recta final, de crisscross, secuencia de crisscross, y tis, vamos, cuatro, tres, subo, dos, y última, talones hacia el glúteo, descansas, vuelves a montar arriba las piernas, bajas 45 grados, rodilla, codo contrario, uno, y abres bien las piernas, y cambia dos, para que no se mueva la goma, tres, mantengo tensión, seis, siete, ocho, cruza, nueve, y me quedo, cinco rebotes de rodilla hacia codo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambia de lado, cinco, cuatro, tres, dos, uno, un poquito más, cambia y se un cinco, cuatro, añadimos algo, tres, dos, uno, quédate con la rodilla hacia el codo, baja un poquito el hombro, y ahora mini patadas con la pierna estirada, diez, nueve, chiquititas, ocho, siete, seis, la puerta está en abdomen, no en el cuello, y dos, y última, cambio, primero, cinco hacia la rodilla, cinco, perdón, hacia el codo, cuatro, tres, dos, me quedo, mil pataditas, diez, nueve, ocho, lejos, siete, vamos, seis, y cinco, cuatro, tres, alterno en dos, y última alterno, uno, dos, tres, abre cuatro, cinco, seis, podemos diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, y tres, y dos, y uno, centro, aguanta con las piernas abiertas, bájalas en tres, bájalas en dos, bájalas, oh, descansa, talones hacia el glúteo, rodillas flexionadas, manos hacia atrás, se le va a cadera redondito arriba, exhalo suelto, y te preparas para la posición final, para el último ejercicio, teaser, vamos, siéntate, uuuh, coloca los brazos paralelos a los muslos, elevando los dedices de los pies, y desde aquí, sube brazos atrás, uno, bajo, subo brazos atrás, dos, bajo, y una última, subo brazos atrás, y bajo, y ahora subo brazos, uno, ruedo las palmas, dos, y arriba, tres, sube los pies, uno, y baja, sube brazos, alterno brazos y pies, y arriba, mantengo posición inicial, estoy por detrás de mis esquiones, elevo, y bajo, y uno, ruedo, subo, piernas, uno, dos, y sube brazos, ruedo, arriba, sube piernas, uno, dos, y una última, ruedo, arriba, sube piernas, uno, dos, y ahora sube las piernas, junta los pies, pierde la tensión, nos da igual, sube brazos, uno, rueda la espalda, dos, y es muy intenso, pies en el suelo, arriba, tres, una más, vámonos, sube brazos, rueda la espalda atrás, y subo, wow, y ahora coges la goma, le echas una rodilla, si necesitas, tiras de ella, te colocas en una posición, súper bonita de tísel, y sonríe, que lo, tenemos, guayos, super, oh, justo se acabó la canción, me he sentido un poco rara, el silencio, muy bien, siento cuando el final es diferente, yo lo siento, o sea, lo siento dentro de mí, pero estamos arriba, en una posición tan bonita, que digo, hasta aquí, hasta aquí la clase de hoy, bueno, podéis apreciar mi sudada, pero lo bueno de estar en casa, es que, bueno, a ver, a mí me ve todo el mundo, como veis ahora mismo, pero lo bueno de estar en casa, es que te da igual, mucho que sudes, como vayas vestidas, si se te ve mojada la ropa, porque nadie te ve, nadie te ve, estás tú, en tu momento, de máxima conexión, y no hay nada que te tenga que importar, más que eso, oye, chicas, gran clase, brutal, yo os lo digo, o sea, a veces pienso, da igual, Coco, no les digas, que estás cansada, porque se van a pensar, que la clase va a ser menos intensa, o, que tú vas a tener otro tipo de energía, pero es que yo me pongo, y me cambia el mood, por eso soy muy pesada, y muy repetitiva, cuando os digo que el entreno, de verdad, que te cambia el humor del día, la energía, el estado de ánimo, todo, 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 todo. Muchas gracias por uniros, vamos a, estirar súper rápido, con la una, que sabéis que me encanta, cogemos de un lado y del otro, para que no se rompa, apoyas un pie, y acercas hacia ti, buscando estirar la rodilla, con los hombros relajados, dejas los brazos que cuelguen, intentas acercar al máximo, el pie hacia la cabeza, coges con la mano contraria, la goma, y te llevas el pie, con la pierna estirada, 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 y altura de la cabeza, casi, y estiras aquí, buscas estirar la pierna de nuevo, y ahora, vuelves al centro, coges la goma, con la misma mano, del mismo lado, y abres, hacia el otro lado, si eres un poco más flexible, pues llegas un poco más viejos, y cambiamos de lado, pie izquierdo, acercas hacia ti, dejarme por escrito, aquí en comentarios, porque no sé si los voy a ver todos, bueno, se ha bloqueado, ¿no? había bloqueado algo, ¿estáis vivas? ¿estáis vivas? si, ¿no? bueno, pie hacia la cabeza, coges con el lado contrario, y te lo llevas, lo que vendría siendo esto en el suelo, ¿esto? vale, 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 estáis aquí, y ahora mismo lado, abro, bueno, pues eso, que me dejáis mejor escrito, quizá en comentarios, vuestro lado, vuestro combo prefe, o vuestra secuencia prefe, para yo hacerla, oh, si tengo puertas a grabar esta mañana, suelta, le va a caer arriba, empuja los glúteos hacia el cielo, distensa tu abdomen, baja reundito, expira las piernas, ya con las manos, vas a ir a buscar los pies con la goma, intentas que la goma vaya por detrás, y estirar, nos colocamos de pie, le vas a salir arriba y atrás, sueltas la cabeza, oh, peso hacia adelante, sube redondito, rotas los hombros, y lo tenemos ahora sí, chicas, y lo tenemos.